Saludos a todos, le habla Félix de Equity Solar y aquí el día de hoy nos encontramos con Naty Valle, el cual se cambió con nosotros energía solar y queremos hacer unas cuantas preguntas de su experiencia con nosotros. ¿Cuánto tuviste que pagar para cambiar de energía solar? Absolutamente nada, de hecho pensé al principio que dije bueno vamos a ver cuánto me van a pedir pero no necesito nada. Fue de hecho muy amigable toda la conversación y el proceso de la instalación de los paneles solares, hasta los mismos muchachos que estaban aquí bien responsables, mire estamos aquí en las fechas y en los tiempos que nosotros habíamos conversado, más en menos de 30 días ya tenemos todo el sistema instalado, ya vinieron y cambiaron los medidores, ya hicieron todo lo que tenían que hacer, yo no hice nada, yo nada más te mandé un mensaje de texto que hola estás ahí, sí, ya está listo. Si usted quiere saber si usted califica para este programa número uno pues debe ser dueño de casa, segundo debe tener una factura de electricidad de 120 dólares al mes o más o vivir en un código postal que califique. Es muy simple como saberlo, simplemente dale click a learn more, va a entrar tu código postal y unís preguntas adicionales que vamos a hacer y te vamos a estar devolviendo la llamada para darte más información. ¡Gracias!